La ilegalidad sobre todo en la Amazonia y por más buena voluntad que pueda haber desde el Estado sentar a encontrar la minería en estas regiones es realmente incontrolable y el impacto se da a varios niveles. Uno la explotación misma que mostraba en la charla sobre las playas remueve todos esos sedimentos en donde se dan los ciclos de vida de algunas especies que se estaba mostrando ahora con especies pequeñitas y especies ornamentales. Ahí está el ciclo de vida de una cantidad de especies que ni siquiera los conocemos bien y con esa remoción tan fuerte que hacen de las playas, de las orillas, de las gravillas, pues esos ciclos se están alterando. Pero uno de los mayores efectos es que dentro de esa complejidad de las redes tróficas que se generan en los ecosistemas acuáticos y entre los peces, la acumulación de mercurio también se está presentando aún en especies de consumo local. Entonces allí tenemos una fuerte amenaza por contaminación y acumulación de mercurio. Es decir, el ordenamiento pesquero como tal no se ha dado en la magnitud que la actividad lo exige. Y en Amazonas también es clarísimo. Con los bagres se pasó en el medio río Caquetá y en Araracuara. En el medio y bajo río Caquetá se sacaban más o menos 150, 180 toneladas de peces al año de grandes bagres. Eso disminuyó notablemente y ahora se está reemplazando por especies más pequeñas que les llaman capaceta. ¿Y por qué se hace ese reemplazamiento? Porque ya se agotó la fuente de recursos grandes, en las que no hubo mayor control, se afectó el recurso y ahora toca reemplazarlo por otras especies que en el pasado no tenían ni interés ni valor comercial. Entonces se está haciendo uso del recurso pesquero de manera desordenada y sin duda hace falta una muy buena gestión, aunque hay algunos avances que se han dado en la legislación y en la presencia, pero hace falta una muy buena concertación para llegar a un reordenamiento del recurso en la Amazonia.